Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com donde haremos un nuevo unboxing algo que habíamos comentado que no íbamos a hacer más pero siempre hay una excepción a la regla y en este caso bueno recientemente hubo un Cyber Day que es un evento que se hace creo que ya son como dos veces al año los consumidores como nosotros cierto nos hacen gastar en cosas que muchas veces quizás no necesitamos cierto gastar dinero en cosas que no necesitamos pero otra excepción a la regla es que cuando se trata de cerveza nunca está de más así que por lo menos yo he estado aprovechando desde el año pasado los Cyber Day para comprar buenas cervezas que están a buen precio y por eso entonces decidí hacer este unboxing porque justamente se trata de una compra que yo hice en la tienda Beer Shop de acá de Santiago que donde esta compra venía por ser Cyber Day venía con bueno 10% de descuento envío gratuito viene una cerveza de regalo no sé cuál es y además viene una copa de regalo tampoco sé cuál es así que por eso me pareció interesante hacerte este unboxing justamente por estos detallitos pero antes de continuar solamente hacer un breve como resumen y reflexiones acerca de todos los unboxings anteriores que hicimos principalmente durante la pandemia donde ustedes recuerdan que estaba todo cerrado los bares estaban cerrados entonces comprar digamos por internet con delivery era como la única manera de poder adquirir cerveza hay algunos cambios luego digamos de todo eso compras que hicimos donde por ejemplo hay tiendas que ya no existen por lo menos la última vez que yo vi no sé si recuerdan el unboxing que hice la tienda punto beer punto beer punto cl que era una tienda que incluso tenía como una caja súper bonita y donde el concepto era que no podía juntar puntos y después canjear esos puntos por no sé si envío gratis cerveza gratis etcétera la última vez que vi y porque yo siempre casi a tu tiempo me meto a las tiendas cierto y reviso que ya no existe la tienda otra también página que bueno existe la página pero eso puede ser que está entre comillas de mantención es por ejemplo la de la servicería muster servicería muster una servicería chilena aquí en santiago donde yo también hice una compra durante la pandemia hice el unboxing tampoco tiene ahora de libre si ellos tienen su de hecho ahora bueno tienen su propio bar y obviamente todo lo que es de libre por lo general en pandemia era la única forma de continuar cierto vendiendo pero ahora al parecer para la cervecería por lo menos hacer de libre incluso puede ser como una especie de un cacho como le decimos acá en chile que es como una como algo como un como una molestia cierto así no algo que 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 sea como tan importante cierto pero igual siguen ofreciendo mucha cervecería y tienda también el libre lo cual se agradece otra novedad también o como pseudo resumen o actualizaciones cierto por ejemplo la tienda birvana que sigue teniendo delivery por lo que yo entiendo al parecer van a reducir todas las importaciones de cerveza que iba a hacer de por ejemplo de eeuu que justamente fue como de alguna forma su principal negocio cuando partió birvana la tienda birvana ellos eran los que importaban toda esta doble ipa triple ipa toda esta cerveza super lúpula acá a santiago bueno y para el resto de chile también lo cual estamos hablando ya hace como unos 10 años lo cual inspiró a mucha cervecería chilena también a seguir el mismo camino no sé por lúpula o bien así como entre comillas americanizado o agregado incluso y que y que peruana digamos rebusca todo este tema de las exportaciones eeuu porque ya quizás económicamente no es tan rentable marca como cierta cierto hito creo yo creo que ese ese después de la pandemia de alguna forma estamos viendo como un como que está terminándose un ciclo y va como que partir otro ciclo a menos que hay otra pandemia ahí no sabemos que va a pasar y también estuve mirando por ello otra oferta bueno justamente birvana por ejemplo en vez de tener ofertas de todas las cervezas que de su sitio web para delivery tenían por ejemplo cerveza específica con un 20 un 25 un 30% incluso de descuento lamentablemente que muchas de esas cervezas algunas bueno yo ya las he probado y otras eran como cerveza lúpula entonces si han visto los vídeos de este canal la primera regla de cómo ahorrar dinero es evitar comprar ipas o cerveza lúpula que estén con descuento porque lo más probable que ya estén pasada de su fecha ideal digamos de consumo también estuve revisando la oferta de otras tiendas muchas tenían por ejemplo no sé por un código de descuento un 10% por ejemplo estuve viendo nuevamente porque la compra que yo hice el año pasado en cyber day fue en la cervecería miré nuevamente ahí y no tenía mucha cerveza o sea habían ahí un par de cervezas quizás dos o tres que me era interesado comprar pero por tres cervezas pagar por el envío quizás no valía tanto la pena aunque estuvieran con descuento así que por eso después de todo ese análisis que duró ahí quizás un par de días decidí entonces hacer la compra en birchop que que por lo que entiendo también al parecer van a ver ahí algunos cambios de hecho por ejemplo en birchop yo me acuerdo que durante la pandemia tenían harto stock de cerveza por ejemplo tenían una como en una página web cierto tenían no sé para avanzar entre página y página alcancé recuerdo que tenía no sé cuánta como 13 páginas con cerveza o sea tenían cuántas cervezas eran por página unas 20 es decir más de no sé 300 cervezas variadas distintas cierto y ahora tienen como la mitad ese es como mi hacia la rápida yo veo que como que se redujo el stock de birchop como hasta la mitad entonces igual se está viendo como ahí como una tendencia quizás que claro finalmente como resumen al parecer delivery que ya lo sabíamos cierto el tema del delivery ya como que es menos relevante muchas tiendas y cervecería quizás tan como agaratando de alguna forma quizás cotos no quizás por ejemplo la tienda a lo mejor tan comprando cerveza que ellos saben que pues van a vender quizás no arriesgarse tener tanto stock etcétera etcétera así que dicho todo eso como una breve introducción pero a la vez reflexión de lo que ha sucedido desde el último unboxing que me parece que fue el año pasado voy a proceder entonces a hacer el unboxing de esta de esta caja acá tengo la lista de las cervezas que yo compré lo cual si ustedes recuerdan siempre es bueno tener que venga cierto con la compra que uno hace porque así uno puede al tiro comparar las cervezas del pedido versus las cervezas que vienen en la caja porque ha pasado que vienen cervezas incorrectas obviamente si ustedes recuerdan cuando yo hacía el unboxing hubo unas cosas en las que me fijaba obviamente como venían las cervezas si vienen en una caja o una bolsa lo que sea y luego yo siempre me fijaba en cómo venían las cervezas entonces en este caso no sé si se alcanza a ver pero las cervezas vienen se puede ir a hacer como casi como sueltas o sea no tienen como mayor protección acá lo cual no debería ser mayor tema pero de hecho aquí dentro del Gran Santiago las bebidas tiendas ofrecen delivery dentro del mismo día entonces me da como mayor problema que a lo mejor no vengan tan protegidas las cervezas pero yo me imagino que si alguien hace un pedido de regiones va a pasar por muchas manos quizás van a tirar la caja de un lado para otro y todo eso y ahí podría pasar algo aunque acá tenemos claramente otra tendencia que son todas latas es difícil encontrarse con cerveza en botella o sea son no sé como el 20-30% al parecer de las cervezas que hay en el mercado así que bueno saquemos aquí al azar y le damos al tiro que hondo ya una de las para mí por lo menos la gracia de la tienda Vip Shop es que ellos tienen como cierta marca que uno siempre encuentra en Vip Shop y una de esas marcas es por ejemplo Great Divide y aquí bueno me llamo la atención y de hecho aquí yo también tengo el precio el cual lo puedo comentar 3100 pesos menos el 10% 2000 como 2000 y tanto 2700 pesos algo así así como la rápida cierto me salió entonces que es una especie bueno dice Belgian style ale que es como una especie de triple de creo que son como 8 grados me llamo la atención porque bueno yo no me gustan tanto por ejemplo no sé por la cerveza de estilo de Bélgica cierto o sea igual uno la generalmente yo la consumo pero cuando a lo mejor están en barrica o tienen como algún no sé por bret o algo así pero nunca está de más y además por este precio y más encima son cervezas que no se echan a perder digamos tan rápido o sea si tienen a ver esta tiene tiene 8,3 8,3 grados está como ahí en el límite de una cerveza que se puede incluso entre comillas como añejar y no va a quedar tan no se va a echar a perder tan rápido aquí voy a mostrar éstas las voy a mostrar juntas ya aquí están Yeti y Big Yeti Yeti es una también de Great Divide como pueden ver aquí hay varias ciencias de Great Divide que una serie sería de Estados Unidos Yeti bueno es una Imperial Stout que de hecho es ejemplo de estilo de la guía BJCP y esta es la Big Yeti que es como la versión más potente aún de la Yeti entonces yo ya tengo de hecho tengo una Yeti añejándose entonces lo que quiero hacer acá es un de estos videos tipo versus donde poder probar la Yeti entre comillas clásicas versus la Big Yeti para ver qué tan distintas son una contra la otra cierto de hecho también y bueno y esta estaba cuatro mil pesos esta también cuatro mil pesos menos el 10% tres mil seiscientos pesos que son como unos tres dos tres cuatro cuatro dólares aproximadamente no sé si para los que nos ven si es que ven este video de otro lado ahí se pueden hacer una idea también son como cervezas de guarda vamos con otra entonces que al azar ay 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 aquí ya tengo algo similar también un versus que prontamente van a ver ahí en el en el canal eh tenemos el de Epic Epic Brewing también otra marca que está generalmente siempre ahí en Beer Shop lo cual se agradece eh a buen precio tenemos eh Big Bad Baptist Imperial Stout ¿cierto? esto es creo que es un Imperial Stout en hija en barrica de Bourbon son como 10 y tanto grado de alcohol me parece y este está es el S.O.B. es el son el hijo del 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 Baptista entonces Baptista no sé si está bien el nombre la traducción pero bueno aquí esta es una Stout o sea Imperial Stout y esta es una Imperial Stout un poquito más suave creo que esta tiene claro tiene 8 grados no esta es una Coffee Stout esta es una Coffee Stout eh que es como la elijo de esta otra Stout ¿cierto? que es una Imperial Stout así que también quiero hacer ahí un versus para ver eh que tan distintas son ambas cervezas porque igual yo creo que que por ahí si el nombre está como relacionado entonces puede que no creo que hayan usado la misma cerveza base pero puede ser a ver cuánto grado tiene esto bueno si tiene 10 grados es muy probable que a lo mejor es esos dos grados adicionales aunque igual sería mucho obviamente como máximo un grado eh le pusieron bueno en la etiqueta por la el anijamiento de las borricas de de whisky y ahí es donde sube el alcohol pero ahí bueno por eso justamente leía como hacer el video de hacer esa comparación eh otra también de Epic es una Double Buck dice Double Skull pero bueno en la etiqueta se puede ver ahí que son dos cráneos es una Double Buck eh eh Lager bueno todas las Double Buck son Lager pero bueno siempre siempre interesante probar eh el estilo Double Buck porque es como el estilo más son como las Lager más fuertes o una de las Lager más fuertes y siempre pero a mí me interesan las cervezas como más fuertes aquí entonces viene la clásica Foxy Lady de Granizo que hace tiempo que no la he probado eh granizo eh la cerveza que o sea la cervecería que se caracteriza por hacer cerveza en barrica acá en chile y todo el cuento cerveza sour también o sea sour de verdad no la queta el sour y eh esta no es claro sería seis mil pesos menos el diez por ciento cinco mil cuatrocientos pesos en buen precio digamos porque de hecho me parece incluso el más barato lo que lo vende el mismo granizo jeje pero esto bueno va a salir quizás por ahí un video también con el review de esta Foxy Lady que a todo esto tiene ají eh porque aquí dice Hot Hot Imperial Stout madurada en barrica de vino ají puta madre es como el ají más picante que hay aquí en Chile jeje así que así que por eso vamos a probarlo después a la Foxy Lady otra también cerveza chilena que me interesó y por eso la la compré Muster Rye Wine me costó cinco mil trescientos menos el diez por ciento cuatro mil ochocientos por ahí peso y es una Rye Wine Rye Wine bueno conocemos la Valley Wine conocemos la White Wine que no son tan conocidas o sea hemos son súper comunes entre comillas la Valley Wine menos común de la White Wine aunque hemos probado varias aquí en este canal eh pero la Rye Wine que son la de centeno cierto es decir esta es una cerveza que tiene mucho mucho centeno eh y tiene también una lavadura que va a poder entonces eh procesar eh procesar digamos todo el azúcar y todo lo que ahí tiene el mosto del centeno y va a quedar una cerveza bastante alcohólica a ver de cuánto de hecho esta es una cerveza de guarda aquí está nueve grados está ahí la logrado en la en una flor tiene cuarenta y uno y nueve grados así que y de más encima en hija en barrica así que tenía que comprarla de hecho esta este ya no yo la he visto en otra tienda y tampoco se la puedo comprar directamente a Muser porque como mencioné delante eh ya no tienen su página eh y la última cerveza que yo compré porque ya vi cuál es la que viene de regalo es otra cerveza de Great Divide que de hecho yo la 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 le había hace juego aquí con la con la polera eh la había echado el ojo hace bastante tiempo yo me imagino que por el precio no mucha gente compra digamos esta cerveza a mí me salió nueve mil novecientos pesos es como su precio normal y claro el diez por ciento novecientos pesos menos por lo tanto me salió nueve mil pesos que nueve mil pesos me irían siendo casi diez dólares por ahí eh y esta es una Imperial Red Imperial Red se llama Dark and Stormy de la cervecería Great Divide es básicamente es una Imperial Cereza Imperial Red anijada en barrica de eh aquí voy a leer mejor dice Dry Hopped Imperial Red Ale anijada en barricas que tienen 10 años de ron colombiano y y luego madurada eh en lúpulo citra junto con eh lima o sea lime ah hojas de lima y además jengibre jaja está bien extraña la la mezcla pero bueno ahí ojalá que vamos a hacer un video tenemos que hacer un video para ver que que tan extraña digamos esta cerveza pero suena interesante y ahora es el momento de comprarlo porque de ahí yo no creo que baje más de precio deben ser un stock que tiene ahí Beer Shop y de hecho las que no pude comprar que tenía ganas de comprarla eran las otras versiones de la Yeti eh a buen precio también a cuatro mil pesos había una versión que se vendió toda de 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 pimienta peppermint o sea de menta peppermint 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 había creo que una de de café y otras más habían porque llegaron como yo no quise comprar antes pero llegaron como eh como seis o seis versiones de Yeti en distinto formato lata chica lata grande la lata grande igual estaba como a este mismo precio y una lata grande una no sé por una un pedazo de menta como que no tiene mucho sentido no sé y aquí bueno aquí vengo veo cuáles son los regalos entonces el primer regalo cerveza de regalo que es una Paulaner Weisbeer esta cerveza está bien que este regalo eh pero pensé yo que quizás podría ser algo un poquito más acorde a la cerveza que que yo compré eso hubiera sido como ideal cierto porque yo compré aquí Arte Imperial Stout eh y cerveza fuerte entonces el regalo podría haber sido también así como acorde a la cerveza que uno compró esta Paulaner súper cerveza súper refleja reflecante de de trigo así que se agradece gracias Big Chop y el segundo regalo entonces que viene acá es una ah interesante eh interesante es una copa de o sea un vaso más que copa de tamango brebajes tamango brebajes este es una un vaso va a tomar lager jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje la caja espero que les haya gustado el unboxing como siempre aprovechen de suscribirse y nos vemos entonces en un próximo vídeo de ruta cervecero.com